Tu eres mi mejor amigo, bendito mundo. Somos seres de la calle, fantasmas del asfalto, fugitivos del horizonte. Mi soledad es solo un decir. Siempre estoy contigo y tú siempre estás para mí. Yo sin ti no sería quien soy. Pero tú sin mí sigues siendo un majestuoso gigante repleto de poder. Eres mi mejor amigo. Giramos la llave y tiemblan nuestros enemigos. Podrá atacarnos el sol y todo el cielo, pero no dejas de rugir al ritmo que yo te giro. Cruzamos la tormenta porque tú no dejaste que me mojara. Cruzamos la nieve porque tú me diste cobijo. Cruzamos la selva porque nunca nos ganó una batalla el miedo. Y si cruzamos el desierto, fue porque a ti no te vence nada, mientras yo te trate con respeto. Todos dicen que no sientes, que no piensas. Pero, pero me has brindado calidez y consuelo, mientras lloraba abrazando el volante. Y no me reprochaste nada. Solo me escuchaste y seguiste ronroneando para animarme a que siguiéramos el viaje. Cuando eras tú el que necesitaba ayuda, me llegué a sentir pequeño. Normalmente eras tú el más fuerte, pero lograbamos salir y yo guardaba el secreto, porque teníamos fama de invencibles. Eres mi mejor amigo, bendito montón de fierros, poderoso monstruo del asfalto. Te he golpeado, te he humillado y siempre, siempre, siempre me perdonas. Gracias, gracias amigo, por jugar conmigo al aro de la suerte. Como unos niños tocábamos las puertas de la muerte y corríamos antes de que abriera. Y seguimos corriendo. Y seguimos coqueteándole a la luna sin que el sol se dé cuenta. Eres mi mejor amigo. Te lo juro. Te lo juro, bendito montón de fierros, que eres mi mejor amigo. Te dejo un abrazo y no me despido. Porque me encanta, me encanta viajar contigo. Te lo juro. Te lo juro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.